Ni derroche ni escasez, expresó Monserrat Caballero al referirse a la gestión financiera de su administración, tras rendir su último informe al pueblo. Aseguró que las cuentas claras y la transparencia han sido una prioridad, lo que ha llevado a Tijuana a ser uno de los cinco municipios más transparentes de México. ¡Que viva Tijuana! ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Y que viva la Cuarta Transformación! ¡Muchísimas gracias! A pesar de las múltiples acusaciones por desvío de recursos y recientes denuncias por abuso de poder, el informe final de la alcaldesa resaltó que fue una administración centrada en la transparencia, el compromiso social y la mejora continua de la infraestructura de Tijuana, intentando heredar un segundo piso de la 4T honesto. En su tercer y último informe del 24º Ayuntamiento de Tijuana, la alcaldesa, Monserrat Caballero Ramírez, destacó logros y esfuerzos de su administración, agradeciendo a su equipo de trabajo su honestidad y compromiso. Durante su discurso, Caballero Ramírez mencionó el desinterés al servicio público de algunos regidores, aunque reconoció el trabajo y la presencia de otros municipios. Gracias por su confianza, la confianza que han puesto en su servidora, en mis secretarios, a quienes admiro y respeto. La confianza que han puesto en los regidores, los tres que trabajan vinieron, regidor Montes de Oca, regidor Cañada y regidor Rubalcaba. Bueno, debo de aceptar que uno que otro, que no pudo venir, también trabaja. Uno que otro. La alcaldesa agradeció la presencia de Carla McFarlane, el secretario general en representación del Estado, Alfredo Álvarez Cárdenas, y la fiscal de Delitos Electorales de Baja California, Marina Ceja Díaz, subrayando la colaboración institucional durante su mandato. Con imágenes de Jesús González, informó Salvador Guzmán, PSN Noticias.